Cada vez que te veo me pongo a temblar Los nervios me traicionan, no me puedo expresar Y hoy mismo decidí hacerte una canción Que escribí con mi alma y con la tinta de mi amor Y es para ti mi serenata de amor Que escribí con mi alma y con la tinta de mi amor Y es para ti mi serenata de amor Y quiero que sea mi esposa la dueña de mi amor Y quiero llevarte rosas que adormen tu balcón Hoy desperté con más ganas de amarte y verte otra vez Oye mi bella princesa, tu príncipe quiero ser Para adornarte un castillo de azucenas y claveles Y si me pides la luna seguro la bajaré Cada vez que te veo me pongo a temblar Los nervios me traicionan, no me puedo expresar Y hoy mismo decidí hacerte una canción Que escribí con mi alma y con la tinta de mi amor Y es para ti mi serenata de amor Que escribí con mi alma y con la tinta de mi amor Y es para ti mi serenata de amor Y quiero que sea mi esposa la dueña de mi amor Y quiero llevarte rosas que adormen tu balcón Hoy desperté con más ganas de amarte y verte otra vez Oye mi bella princesa, tu príncipe quiero ser Para adornarte un castillo de azucenas y claveles Y si me pides la luna seguro la bajaré Y si me pides la luna seguro la bajaré Y si me pides la luna seguro la bajaré Gracias.